Música María Cario, ya tenía yo ganas de verte por aquí Música Viendo las donciadas que se celebraron en Pekín Tenía en la tela blanco de tenis Y allí fue cuando te conocí Llegaba gafas y el pelo corto Y nada más verte, que sepa a mí Quiero que vengas menuda noche Y este temazo compuse pa' ti Te doy las gracias a Juan y medio por invitarte que estés aquí Yo siempre veo el telediario Por María Cario, que periodista de esta mujer Nunca me pierdo yo los deportes Porque me encantan y tú lo haces de la de bien ¡Ay, qué bonito! María Estadio, Estudio Estadio Desde que tú ya no lo presentas, nadie lo ve ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! Yo no me negadeo porque aunque tú no me gusta a mí Me da coraje que sólo hablé de Barcelona y de Madrid ¡Muy bien! Desde que tú ya no lo has despeinado Porque sin decir mucho pipí Parece que es que no hay más equipos Ni más deportes en nuestro país ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo siempre veo el telediario Por María Cario, que periodista de esta mujer Te maravilloria Te lo has currao o te lo merece ¡Ya está muy bien! ¡Muy bien! María Cario, desdía a diario Es un regalo, te quiero más Galave y un teleno ¡Muy bien! ¡Okay! ¡Muy bien! ¡Estudio Estudio Cámara!!! ¡Merciami! Gracias.